¿Qué pasa con los pasaportes de 540 mil pasaportes? Esta es una clara muestra del gobierno. La gran preocupación justamente es la entrega de servicios. Este primer lote de 540 mil pasaportes ya empezaron a llegar. Ya tenemos 100 mil en estos momentos en la bóveda. Hemos podido adquirir en estos cuatro meses más de un millón de libretas de pasaporte, un millón 346 mil libretas y láminas de seguridad que estarán arribando de manera mensual, asegurando de esta forma el abastecimiento y obviamente el servicio. A partir del día de hoy se han aperturado los servicios de 300 mil pasaportes más. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú